Ni Yo vivo ya un montón de tiempo donde también has vivido esta huelpa yo para mí El doc, el doc, Marcilo Micella En mis pagos de raco y en el campo de la zanja Donde se siembran penas, se cosechan esperanzas Donde se siembran penas, se cosechan esperanzas Cuando yo paso cerca de tu ranchito Raquelia Aunque pase al galope, vidita ya se me señal Aunque pase al galope, vidita ya se me señal En el corral de Firca, zumba mi lazo Así me zumba el alma, vidita y cuando te abrazó Así me zumba el alma, vidita y cuando te abrazó Y cuando te abrazó Y cuando te abrazó Y cuando te abrazó Paso la vida cantando Igual que las carrascas en el zunchal de mi rancho Igual que las carrascas en el zunchal de mi rancho Cuando voy a la loba se me hace queso al cielo Bajar una estrella, vidita y para tu pelo Bajar una estrella, vidita y para tu pelo En el corral de firme asumba mi rato Bajar una estrella, vidita y para tu pelo Bajar una estrella, vidita y para tu pelo Bajar una estrella, vidita y para tu pelo